cruzando el Mavente, diciendo voy a estar tres velas de día mínimo contra 20 velas mínimo, voy a estar ahí, pero como siempre el primer tiempo, el tiempo más corto es donde más velocidad de deterioro o de recuperación muestra, ya después se consolida, así que las primeras tres velas mostraron un cambio muy brusco, ya después viene consolidación, está consolidando nuevos niveles, pero siempre en el intercambio de una EMA contra la otra EMA, el primer término de la EMA es el más brusco, ok, por eso es el término que si está positivamente, usted haga un largo inmediato, si está negativamente, haga usted un corto inmediato, porque ya después viene el tiempo de calma, así que eso es lo que nosotros estamos teniendo ahí, hay que prestar atención en eso, hay que prestar atención, porque ella dio esa alerta, y cuando dio esa alerta, estábamos a 35, y hoy está en 43, y la gente pierde de vista eso, no solamente el cruce de EMA contra EMA 20, sino también el más lento de ellas dos, que es EMA 9, porque EMA 3 a veces cruza y rota indistintamente, no se le puede prestar mucha atención, hay que vincular el cruce de las EMA 3 y 9 con el MACD, en qué momento cruzan, en la zona máxima y desarrollo meseta, o en apertura del swing, en las aperturas del swing, y usted tiene un cruce, confirmado, ok, así que, hacen un cruce en zona ya avanzada, y lo más probablemente que ella cruce, vuelva a tener un comportamiento negativo, estadísticamente hablando, un 95% de que funciona, un 5% que falla, así que, hicimos EMA 3 contra EMA 20, hay un retroceso a EMA 50, rechaza por 3 días, EMA 50, es complicado EMA 50, y se mantienen, ahí, moviéndose día tras día, EMA 3, todo el tiempo, EMA 9, hasta que vuelve a hacer un ataque a EMA 50, y aquí sucede, aquí sucede, lo que la ley de Trujillo, dice, donde dice, donde dice, que no se puede operar contra EMA 50 hasta tanto, supere la apertura, esta apertura estaba por debajo de 50, termina por encima de 50, apertura, apertura, y ahora está el mínimo por encima de EMA 50, así que, si esa regla se cumple, este es momento para operar con ella, ¿por qué? porque ella no tiene nada por delante, nada más que EMA 200, y EMA 200 no es una frontera, ahí no hay empleados vigilando, chequeando pasaportes, ahí cruzan la gente hacia abajo y hacia arriba, así que, BAT tiene un comportamiento decente, comparado con ADA, vamos a buscar, Bitcoin, 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 ¿qué tiene Bitcoin? Niveles muy, muy complicados, está siendo muy sobrevendida, se sabe, muy sobrevendida, está moviéndose por debajo de EMA 20, las parabólicas están en zona negativa, y estamos muy lejos de llegar a 22.500, muy lejos, muy lejos estamos para llegar ahí, aunque tenga ya un comportamiento, hay un comportamiento, hay una indicación que hay un cambio, y vamos a tener una fluctuación que está entre bandas del Bollinger sobrevendida y su EMA 20, y va a demorar un poquito más, porque ella no está indicando rotación de EMA 20, si ella se pone por debajo de EMA 20, entonces sí vamos a rotar, contra EMA 20, y cuando rote contra EMA 20, vamos a buscar las bandas de arriba. ¿Alguna pregunta, señores? No quiero llegar al final y que después me hagan una pregunta del principio, así que vamos a revisar el otro fondo. Matic, está ahí en un proceso de decisión. Matic está en un proceso de decisión, está teniendo una decisión ahí. Ella está EMA 3 cruzando EMA 20, y EMA 9 puede que cruce EMA 20, pero ¿qué probabilidades tiene que ella cruce y que no cruce? ¿Quién me da los números? ¿Qué probabilidad? ¿Cómo hago yo la lectura? ¿Cómo hago yo la lectura para establecer si realmente ella cruce? Voy a mirar para otro fondo que ya cruzó. A ver, ¿qué características hay en el cruce de EMA 20, de EMA 3, EMA 9, contra EMA 20? ¿Qué características hay? Características hay. Comienzo del MACD. ¿Qué estamos teniendo en Matic? Que está cruzando, no precisamente en el comienzo del MACD, sino en su consolidación. Aquí hay, ¿qué probabilidades de que cruce? Nada. Probabilidades que sea un retroceso, sea solamente un retroceso. Tiene 95. Así que no hay vínculo con ella. ¿Ok? No hay vínculo. Ya lo hizo, ya lo hizo, pero hay que buscar la historia. Hay que ver en qué momento lo hizo y cómo tenía su relación el MACD. Un retroceso casi a EMA 50. Ya. Así que no hay, yo no la seleccionaría para nada. ¿Ok? Todavía hay que esperar. La próxima es GMT. Aquí ya tenemos otra situación. Ya hay una rotación de EMA 3 sobre EMA 20. Hay una, ya hay una rotación de 3 sobre 9. Ahora hay una cruz de 3 contra 20 y 9 contra 20. ¿Qué probabilidades tiene ella de que continúe? ¿Quién me habla? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué probabilidades tiene? ¿Qué probabilidades tiene? ¿Quién me ayuda? ¿Qué probabilidades? ¿Ella tiene su propio factor o está siendo agastrada por el mercado? ¿Qué probabilidades tiene? ¿Vamos, ayúdenme? ¿Tiene su propia fuerza o está haciendo lo que están haciendo todas? ¿Quién me ayuda? ¿Está siendo agastrada por el mismo mercado, profesor? El mismo mercado. Perfecto. Por el mismo mercado. Porque yo busco el mercado. Vamos a ver si ya está ahí. Ahí está. El mismo mercado. BAT sigue positiva. Ahí abajo en 12. Menos que ayer, pero sigue positiva. Aparece AR. Aparece algo que a mí me gusta particular mucho. S-A-N-D. Aparece ella. De pronto con un 16%. Esto ya es algo que hay que cuidar. Aquí yo no podría poner un apalancamiento de 100 ni de 50. ¿Ok? Aquí yo sí puedo poner, aquí puedo poner apalancamiento de 50 y de 100. Ahí. Así que... GMT. Así que GMT tiene algo que me llama la atención. Las parabólicas con las bandas. Todavía yo no entiendo cómo puede haber una relación entre un tipo de promedio y otro tipo de promedio. ¿Cómo pueden en algún momento crear una distorsión matemática ahí inusual para que esto haga así conforme toda una narrativa que tú dices, pero si esto no pertenece a esto? ¿Cómo se pasa ahí? Solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos. Pero debe seguir los dos tutoriales y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea educado. Confiar en el sistema. ¿El sistema cuál es? Estadística matemática.